El Poder Ejecutivo ha promulgado la ley que va a permitir hacer viable la devolución de los aportes de Fonavi. Como ustedes saben, había una sentencia del Tribunal Constitucional que hacía inviable la devolución por un tema práctico. Muchos fonavistas no tienen la información para demostrar que hicieron los pagos efectivos. Con esta norma, que si bien es cierto lo ha aprobado el Congreso, pero se ha coordinado con el Ejecutivo y bajo el mandato expreso de la Presidenta, ahora la Comisión del Fonavi podrá establecer un procedimiento para la devolución de aquellas personas que tengan información incompleta, que son los que no han cobrado hasta la fecha. Y como Ejecutivo, como Ministerio de Economía, vamos a apoyar a esta Comisión para que estos pagos puedan efectuarse en el más breve plazo. Es una vez más una promesa que está cumpliendo esta gestión de generar cambios, de reponer esta deuda histórica que desafortunadamente ha dejado a muchos ciudadanos vulnerables sin los recursos aportados. El siguiente paso es la elaboración de reglamento y la idea, esto es algo que se ha aprobado a nivel de la Comisión, es que se pueda reiniciar la devolución el 14 de diciembre. Así que estamos apostando para que para esta Navidad los Fonavistas puedan cobrar, porque ya van a tener cuentas individuales, hay recursos cerca de 2.400 millones, y si sumamos las cuentas por cobrar, los recursos que tiene el fondo llegan alrededor de 5.000 millones más. El día de hoy se ha aprobado un decreto legislativo que va a permitir ampliar el espectro de obras paralizadas. Estamos hablando de potencialmente 1.269 obras que se podrían justamente reactivar con los procedimientos que se han aprobado el día de hoy. La idea es que las entidades puedan registrar estas obras y sacar adelante. La brecha de infraestructura en el país es muy grande. Lo que apuntamos en esta gestión, como lo ha señalado el Premier, lo ha dicho la Presidenta, es poner en valor estas obras que en este momento no producen...